¡Hola! Es Raquel y hoy les voy a platicar de algunos animes que han sido basados o inspirados en libros. Aunque la mayoría de los animes están basados en mangas, que de alguna manera son libros, y hay otros tantos que más bien están inspirados en light novels, que también son libros, no voy a hablar de eso, voy a hacer un video próximamente también acerca de las light novels. Sin embargo, hay varios animes, sobre todo antes era muy común encontrar animes que habían sido sacados o inspirados en algunos detalles de los libros. El primero en el que les voy a hablar es un anime que salía hace mucho tiempo y que incluso muchísima gente no sabía que era un anime, y es Heidi. Este libro está inspirado en un libro para niños de una escritora suiza, Johanna Speedy, y este libro básicamente narra las aventuras de Heidi en los Alpes suizos. El siguiente anime del que les voy a hablar es un anime que todos los que llegamos a verlo lloramos y lloramos y lloramos sin poder controlar las lágrimas, y es Remy. Este libro está inspirado en Sans Family de... no recuerdo el autor, me iba a subir el libro, lo tengo por ahí abajo, pero se me fue. Se los dejo por aquí. Este libro en realidad son una serie de libros de un chico llamado Remy que va perdiendo cosas y personas a lo largo de su vida. Básicamente este libro empieza con los padres de Remy vendiéndolo a un señor que viaja por el mundo junto con sus perros para ganar dinero. El siguiente anime, si no saben de qué está basado, yo creo que voy a estar bastante sorprendida, es Romeo X Juliet. Este anime es un anime ya un poco más reciente, una adaptación de la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare, y a mí me encantó ese anime, de verdad me fascinó, creo que es mil veces mejor que la obra, aunque tiene muchas cosas cambiadas, empezando por algunas cosas de fantasía y cosas así, a mí me fascinó el anime. El siguiente es un anime que no he visto, sin embargo leí la novela en la que está inspirada, es Gankutsuo, y este anime está inspirado en El Conde de Montecristo, nuevamente es más una inspiración y una adaptación muy libre de El Conde de Montecristo, sin embargo la animación es preciosa y definitivamente está en mi lista, en algún punto lo veré. El siguiente anime del que les voy a hablar está solamente ligeramente inspirado en, y no tal cual como una adaptación, es Dragon Ball, este anime que muchos conocemos está inspirado en las leyendas de Viajes al Oeste, o Viajes al Oeste, que son unas, no sé si novelas, no sé cómo llamarlo, una historia épica china, que narra las aventuras de Son Goku, que viaja por el mundo en búsqueda de las escrituras para volverse inmortal, y pues desde el nombre, vaya, Kira Toriyama se inspiró en algunas cositas de esta historia para su manga, que posteriormente fue un anime. Y ya que estamos hablando de Viajes al Oeste, hay también un anime que es mucho más una adaptación tal cual, que se llama Sayuki o Hensou Madden Sayuki, y esta es un poco más apegada a la historia de Viajes al Oeste. Los siguientes tres que voy a mencionar no son anime per se, sino películas de animación japonesa del estudio Ghibli, y el primero de ellos es El Castillo Vagabundo. Esta película está basada en la novela de Diana Wayne Jones, del mismo nombre. El siguiente es Arrietty, y este está inspirado en una novela para niños, bueno, en un cuento para niños, llamado The Borrowers, o Los que toman prestados, o yo lo conocía como Los Inquilinos. Y esta historia es un estudio infantil que yo leí hace algunos años y que me gustó mucho, y después viendo la película siento que está muy bien adaptada. Y por último, la última película no la he visto, pero leí el libro del que está basado, y es Los Cuentos del Terramar, que está basado en Las historias del Terramar, de Ursula K. Lewin, o Lewin, no sé cómo pronunciar el apellido, es un poco extraño. Y por último voy a mencionar otro anime que no he visto tampoco, pero en realidad digamos que fue el que me dio toda la inspiración para hacer este video, y es Aoi Bungaku, es un anime que está compuesto por dos episodios, y son seis historias japonesas diferentes. La primera historia que trata ahí es Indigno de Ser, de Osamu Dasai, y esta 313 reseñó este libro ahí, de hecho dijo que lo leyó gracias a ese anime. Y entonces viendo ese video me nació la inspiración de hacer este otro, porque yo he visto varios animes, y sé de varios animes que han sido basados en libros, y entonces pues eso fue lo que en la gran parte inspiró este video. Entonces crédito a quien se le debe dar. Y bueno, esos son los animes que voy a mencionar el día de hoy, que están inspirados en otras novelas o cuentos, y vayan en libros, y yo los veré en el siguiente video, si se les ocurre algún otro probablemente sí, porque hay muchísimos me parece, déjenlos en los comentarios, y yo los veré en el siguiente video, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye bye!